Avgust Avgust es una compañía líder global en soluciones para la protección de cultivos con más de 100 productos en su portafolio y trabaja en áreas de desarrollo, investigación, producción y comercialización. En Avgust estamos comprometidos con la gestión ambiental y las prácticas agrícolas sostenibles, incluida la protección de los insectos polinizadores. La polinización es fundamental para que las plantas en flor produzcan cualquier tipo de semilla y de frutas. El intercambio de polen entre las flores tiene el objetivo de la reproducción. Es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Alrededor del 90% de las 250.000 especies de plantas con flores dependen de los insectos polinizadores. Las plantas aseguran su reproducción sexual y la dispersión de sus genes. Un tercio de los alimentos consumidos por los humanos dependen directa o indirectamente de la polinización de las plantas. Las abejas melíferas son insectos polinizadores altamente eficientes debido a Tienen el cuerpo cubierto de pelos, que recogen fácilmente miles de gránulos de polen cuando se mueven al interior de las flores. Visitan solamente una especie de flor durante cada uno de sus viajes. En una sola jornada, una abeja puede visitar miles de flores de una misma especie, recogiendo el néctar y el polen y esparciendo interminablemente los gránulos de polen por todas las flores. Debemos diseñar estrategias amigables para convivir. Primero, las abejas contribuyen a la productividad agrícola. Segundo, la agricultura provee alimento para las abejas. Es importante buscar la asesoría de un ingeniero agrónomo para la toma de decisiones en el control de plagas. Tenga en cuenta que Primero, asesoría. Nuestros ingenieros agrónomos le explicarán de una manera clara y sencilla los beneficios del ingrediente activo de nuestros productos, su modo de aplicación y las precauciones que debe tomar en caso que presente toxicidad para las abejas. Segundo, formulación. Nuestros ingenieros agrónomos le ayudarán a escoger el producto con la formulación adecuada de rápida y eficiente descomposición de los ingredientes activos en el ambiente. Tercero, dosis. Emplee la dosis indicada en la etiqueta. Recomendaciones. Utilice siempre productos legales e indique a las autoridades competentes de productos adulterados que puedan afectar de manera negativa a la vida silvestre. Implemente un plan de manejo integrado de plagas para aplicar plaquicidas solamente cuando sea necesario. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta y utilice equipos adecuados y calibrados para evitar la deriva del producto. Evite aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas. Respete la franja de seguridad de 1,500 metros distante de apiarios e informe con anticipación a los apicultores, así las colmenas pueden ser removidas o protegidas. Aplicar en gotas medianas a grandes, 200 a 250 micras. Realice las aplicaciones del producto en horas tempranas antes de las 9 a.m. y después de las 4 p.m. Evite aplicar con temperaturas superiores a 25 grados centígrados. No aplique el producto en presencia o actividad de insectos polinizadores o en época de floración. Mejore el hábitat de los polinizadores y fomente las zonas de refugio. En general, para todos los plaguicidas, se deben respetar las franjas de seguridad. Para aplicación aérea y terrestre, respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a cuerpos de agua. APGUST sigue comprometida con los agricultores y el medio ambiente, ofreciendo soluciones completas e innovadoras para la protección fitosanitaria de los cultivos. APGUST, juntos, crecemos bien.